Buenas amigos, bienvenidos un día más al canal Caliobo, hoy os vamos a mostrar un gameplay del Mortal Kombat X Sigue sin ser mi estilo, así que me van a dar la del pulpo y más Vamos a ver, un jugador, historia, torre, un combate mismo A ver, yo conozco, o sea, Scorpio mismo, Jutsu, Llamas del Infierno o Infierno, no tengo ni idea Gana Fireball, Hellfire, Flammer, pues esto mismo, y vamos a pelear contra Rectile Dificultad, voy a ponerlo media, pero bueno, lo he dicho, nos van a dar pal pelo Sala de entrenamiento, comenzamos Esta es la versión PC En los gráficos todo, en ultra, tiempo de carga de rapidillo Venga, comenzamos, a ver cómo va este... Vale Cojones Y qué hay que hacer, patadas, es esto, vale Vale, entonces si hago así, me teletransporto Toma Qué salvaje O sea, así tiro la cadena, como era Coño La verdad es que estoy tocando botones al Tum Tum, porque es que no tengo ni puñetera idea de qué hay que hacer Vale, el primer round lo he ganado Vale Vale Esto es la patada alta Perfecto ¿Y cómo me defiendo? ¿Y cómo me defiendo? Ahora sí que es... Ahora sí que es... ¿Eh? ¿Dónde está? Ah Mierda 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 He perdido Esto es machacar botones sin sentido No sé si tiene mucha Vale Ah, con esto preparo un Kamehame O... Vale, perfecto Ahora, media circunferencia Y como he hecho lo del fuego Pues nada Joder No lo veo al tío Vale, ahora sí Voy a perder No Bueno Es salvajada, tío Muy bien Pues esto es todo, amigos La verdad que el juego tiene pintaza La jugabilidad es muy buena Y... Nada Supongo que no es más que meterle horas Aprender combos Y repetir, repetir Y volver a repetir Pero bueno Esto es una primera toma de contacto Esperamos que os haya gustado Y... Lo mismo de siempre Os animamos a que comentéis nuestros vídeos Os suscribáis Y esperamos que os haya gustado Hasta la próxima, amigos ¡Gracias! ¡Gracias!